Ahí está bien, un poquitito más para acá, ahí estamos bien, vamos a esta cámara por favor, aquí por favor, igual sí, a su derecha, al centro, está bien, a la derecha por favor, una más aquí, una más a esta cámara, los dos al centro, al centro por favor, los dos aquí viendo la cámara por favor, aquí abajo al centro, y una más aquí, una más a esta cámara, los dos por favor, gracias. Gracias, gracias.